Apreciables amigos, familia universitaria, comunidad universitaria y todos aquellos que están viendo este programa de recepción de sábado, es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir el mensaje de esta noche. Qué bendición es llegar a un día tan especial como es el día del sábado. Hoy es un día en que nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios y le bendecimos por todas sus proezas, y por todas las bendiciones que nos ha dado durante toda esta semana que ha transcurrido. Deseo que ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, puedas recibir con nosotros juntos este día tan especial que Dios ha preparado con cada uno de nosotros. Voy a invitarles a que inclinen su rostro para pedir la bendición de Dios en esta noche. Amoroso Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Padre Celestial, te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno Padre, porque tú nos cuidas, y que también Señor, y porque has apartado un día especial Señor, para encontrarte con nosotros. Renueva nuestras vidas en este día tan especial. Te lo pedimos por los méritos santos de Tijo Amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias. Si tienes un dispositivo a la mano, también puedes buscar en tu dispositivo, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Porque el tema de esta noche está basado en esta epístola, así que juntos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque somos personas selectas por un Dios vivo, por un Dios verdadero. El propósito de mi tema de esta noche es mostrarle a la iglesia, mostrarle a mis amigos, mostrarle a mis familiares, y mostrarle a nuestros conocidos, que no importa, y no importa las dificultades por las que tú estés pasando. No importa la muerte a la que tú te has enfrentado, por la pérdida de un ser querido. Por la pérdida del trabajo, o si tú te encuentras en bancarrota y en aflicción. Nosotros siempre debemos recordar que debemos ser siempre fieles embajadores de Dios. El tema de esta noche lo he titulado Embajadores Perpetuos. Queridos amigos, quiero relatarles algo breve. En la parte sur del país de México, hay un evento tan especial que las personas de ese lugar esperan y anhelan cada año. Toda la familia se prepara desde el más pequeño hasta el más veterano de toda la familia de un evento que regularmente se prepara cada año y que todas las personas quieren disfrutar y quieren asistir. No importa qué edad tengas, o si eres un fiel devoto religioso, por lo menos has escuchado o asistido acerca de este evento. Este evento se realiza en el estado de Tabasco. Y es comúnmente conocido en el mundo secular como la Feria Tabasco. ¿En qué consiste la Feria Tabasco? Cada representante, un representante de los 17 municipios de las ciudades de ese estado, se preparan con la mejor dama, la más bonita, bien preparada, trae un vestido muy agradable, muy bonito, muy colorido, representando a ese municipio de ese estado. Y es curioso porque se prepara un carro, se adorna un carro que le llaman un carro alegórico. Y es interesante porque es un evento cultural, lo preparan y lo diseñan personas que saben del arte porque es un carro muy bonito. Cada ciudad, cada municipio tiene algo emblemático de ese lugar. Algunos adornan con algunos animales acuáticos, otros con animales terrestres, puede ser aves, o incluso una fruta muy común de ese lugar. Y es un evento donde la embajadora que se conoce, prepara un discurso muy elocuente. Un discurso que va a resaltar los mejores atributos de su ciudad. Y empieza a hablar y decir todo lo que esa tierra, ese lugar tiene. Y es interesante que al final hay votaciones y una embajadora es la ganadora. Pero en esta noche yo quiero hablarte de otros embajadores que el Señor ha preparado. Y en esta noche yo quisiera hablarte del embajador terrenal. Un embajador es el representante de un determinado país ante una organización internacional con residencia en la capital del extranjero. Allí, tanto la embajada, los vehículos, como el personal gozan de una inmunidad diplomática, se le conoce. Ahora, los agentes diplomáticos se dividen en cuatro clases. Y el embajador corresponde a la clase superior. ¿Se dan cuenta qué gran responsabilidad tiene el embajador? Ahora, en el top 10 de los 10 países que tienen más embajadas en todo el mundo, hay algunos países que son muy distintivos en todo el mundo. Y estos países tienen por lo menos una embajada o más embajadas en los diferentes territorios. Aquí traigo una lista. Estados Unidos tiene 273 lugares en todo el mundo. China 268, Francia 266, Rusia 242, Japón 229, Turquía también 229, Reino Unido 225, Alemania 224, Brasil 221 y España 215. Imagínate que estos países tienen embajadas en diferentes partes del mundo. Ahora, es interesante mencionar que Pablo enseña a los creyentes que nosotros somos embajadores de Cristo. En otras palabras, nosotros somos voceros del Rey Celestial enviados con un propósito a este mundo. Enviados con un propósito a esta tierra. En este momento, la iglesia adventista tiene embajadas del cielo. ¿Y cuáles son esas embajadas? Pueden ser lugares de reunión, pueden ser grupos pequeños, pueden ser organizaciones en todo el mundo. Por lo menos, hay templos en 212 de los 235 países del mundo para alcanzar a 7,320 millones de habitantes. Pero es notable mencionar que no tenemos embajadas en 23 países. No tenemos presencia adventista en estos 23 países que involucran a 215 millones de habitantes. Ambos grupos de labor en esta embajada no están terminadas. Esto quiere decir que tú y yo tenemos una gran tarea todavía que hacer en este mundo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo y que cooperamos con Dios para la proclamación de su mensaje. Pero es lamentable ver también que muchos cristianos aún no han tomado conciencia del llamado que nuestro Dios nos ha hecho. Un gran número de personas piensan que Dios nos ha llamado al sufrimiento. Que Dios nos ha llamado para sufrir. Como si Dios expiara el pecado a través del sufrimiento. Y déjame decirte que estás en un grave error. Muchas personas cargan una cruz muy pesada a sus espaldas. Y para empeorar la situación, culpan a Dios por las calamidades que estas personas enfrentan. Por eso la palabra de Dios dice, Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y déjame decirte que si tú estás cargando algo muy pesado, algo muy doloroso, algo que te trae sufrimiento. Déjame decirte que esa no es la cruz que el Señor quiere que tú cargues. Esa no es la cruz de Cristo. Porque la palabra del Señor, aunque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en aflicción, en muchos problemas. El Señor siempre nos va a dar una salida. Y es lamentable mencionar también, que muchas de esas cargas, fueron colocadas por nosotros mismos. Incluso por el enemigo de Dios. La cargamos y la tratamos y la cargamos como si esa fuera la cruz de Cristo. Pero estamos muy equivocados. En esta noche, querido hermano, querido amigo, que me escuchas. Las molestias, los desentendimientos en el matrimonio, la pérdida de trabajo, la mala situación financiera por la cual posiblemente tú estés pasando. Ese no representa la cruz de Cristo. Muchas veces aceptamos esas cargas, pero lamentablemente nos convertimos en personas derrotadas. Muchas veces nos olvidamos lo que la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos olvidamos que el Señor nos llamó. Y nos escogió para ser embajadores de su reino. Para ser embajadores de Cristo. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. No pierdan esa cita. Todos aquellos que recibimos a Cristo, nos convertimos automáticamente en embajadores de Dios. Pero a veces no todos conocemos la verdadera posición del embajador de Cristo. En realidad, muchos desconocemos la posición y las actividades de un embajador terrenal. Es necesario, por tanto, que sepamos cómo actúa un embajador aquí en la tierra. Para que realmente nosotros sepamos cuál es la tarea de un embajador celestial. Y quiero mencionarte, ¿qué consiste el trabajo de este embajador? ¿Quién es un embajador? Un embajador, según los diccionarios, es un representante diplomático. De la más alta categoría, de un país a otro. Y saben que también tiene la función de emisario. Porque es enviado a una determinada misión. Ahora, el embajador es responsable de conocer los intereses de su país donde trabaja. Hace un juramento, este embajador hace ese juramento de hacer cumplir las leyes de su país dentro de la embajada donde se encuentre. Ahora, ser embajador es vivir según las leyes del país del cual esta persona representa. El embajador necesita conocer bien los objetivos que su país tiene con relación al país de donde es enviado. Y es necesario que sepa dónde deben de transmitirse esas leyes. Cómo deben de transmitirse las leyes de ese país. Es decir, este embajador debe de ser una persona íntegra. Una persona selecta, una persona bien preparada. Por eso el apóstol Pablo dice en Juan capítulo 17, versículo 13. Dice que al igual como somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo en este mundo. Y nosotros estamos aquí, querido hermano, querido oyente, que me escuchas, por una misión determinada en esta tierra. Porque nosotros somos responsables de conocer los intereses del reino de Dios del cual nosotros representamos. Como embajadores del cielo, necesitamos vivir de acuerdo a las leyes de ese país al cual nosotros representamos. Porque tú y yo representamos el reino de los cielos. El embajador de Cristo vive según las leyes de su país. O sea, a la ley que Dios nos ha dado. A la ley del cielo. A sus estatutos. A sus mandamientos. Pero, ¿cuál es la ley de esa embajada? Si un embajador representa a determinado país, lo que vale en esa embajada es la ley del país embajador. Mientras que para un embajador de Cristo, lo que vale es la ley del cielo. O sea, la ley de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, si nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de los cielos. ¿Por qué muchos cristianos no son bendecidos? Si nosotros representamos a Cristo en esta tierra y somos embajadores selectos del reino de los cielos. ¿Por qué muchas veces nos preguntamos que nosotros no somos bendecidos por Dios? ¿Qué respuesta podemos dar a esta pregunta? Porque por más que digamos que somos embajadores de Cristo, no utilizamos la constitución del país que nosotros representamos. Es interesante. Muchas veces nosotros pedimos las bendiciones de nuestro Dios. Pero Dios requiere obediencia absoluta de parte nuestra. La observancia de sus mandamientos, el amor al prójimo, el amor a Él, la observancia del sábado. Trabajan para la embajada del cielo, pero no usan o no usamos las leyes de ese país. Somos embajadores de Dios. Y cuando nosotros aceptamos ser embajadores de Dios, ni siquiera el enemigo de Dios puede tocarnos. A menos que nosotros se lo permitamos. Nosotros tenemos una inmunidad celestial. El enemigo de Dios no puede tocar tu familia, tu casa, todas tus pertenencias. Porque tú tienes, así como el embajador terrenal, que tiene una inmunidad diplomática, tú tienes una inmunidad del reino de los cielos. Si estás tomado de la mano de Dios. Un embajador tiene regalías. Está seguro por las leyes internacionales. Nosotros estamos también protegidos por la ley celestial. Porque somos de Cristo. Y estamos en una misión aquí en esta tierra. Trabajando para una embajada celestial. Te das cuenta, porque muchas veces no somos bendecidos. Muchas veces perdemos esas bendiciones que Dios quiere darnos por no someternos a estas leyes. A pesar de tener todos esos privilegios o regalías, el embajador también pasa por momentos difíciles. Si él está cumpliendo su misión en un país que está en conflicto, alguna guerra, algún motín, algo que se presente, corre el riesgo de perder la inmunidad. Las regalías y hasta su propia vida. En este caso, las autoridades de su país lo sacan del país en conflicto. Ahora, no es diferente con el país del embajador de los cielos. Porque tú y yo estamos cumpliendo una misión en este mundo lleno de conflictos. En este mundo lleno de tragedias. En este mundo lleno de dolor, de muerte, de aflicción. Corremos el riesgo de perder las regalías y hasta nuestra propia vida. Las autoridades del país al cual servimos tomarán medidas para retirarnos de este lugar en un momento determinado. Podemos perder la vida en la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Pero, querido amigo, déjame decirte que tendremos la certeza de que nuestro Dios a quien servimos nos dará una nueva vida cuando Él venga por segunda vez. Y esa vida durará para siempre. Porque esa vida que nosotros llevaremos será un lugar en la embajada celestial. No será en esta tierra. Será en la embajada celestial. Por eso nuestro Dios ha preparado esta embajada celestial para todos aquellos que acepten su llamado. Otra pregunta que puede surgirnos. Pero, ¿qué ganamos nosotros con ser embajadores del reino celestial? ¿Quién está protegiéndonos? Déjame decirte algo muy interesante. Que Dios te protege en esta tierra. Los santos ángeles te protegen en esta tierra. Por eso dice, Salmos, capítulo 34, versículo 7. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú y yo estamos protegidos por ángeles celestiales. Y además, en el Salmos, capítulo 91, versículo 11. Y se nos promete, dice la palabra de Dios, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Tenemos la seguridad de estar protegidos por Dios y sus ángeles. Esta tierra está llena de lucha. Está llena de desafíos. Como dijimos un momento atrás, que podemos perder la vida. Pero nuestro Dios manda a sus santos ángeles a que nos protejan. Cuando estamos trabajando para la embajada celestial, Dios envía a sus ángeles para protegernos. Salmos, capítulo 121, versículo 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Que gran bendición. Podemos entender, comprender del mensaje en esta noche. En la época del rey Nabucodonosor, en la Biblia. Dios protegió y preservó del mal a los tres jóvenes hebreos. Si tú recuerdas, estos jóvenes hebreos eran embajadores de otro país, de otra nación. Y ellos actuaban conforme a las leyes y a la constitución del país donde ellos venían. Representaban a otro país, en un país, en una nación extranjera. Esa constitución era las leyes del cielo. Adoraban a Dios y no se arrodillaban, y no se arrodillaron delante de la gran estatua que el rey había hecho. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a defender las leyes de su país, a sus principios, a la constitución. Y ellos la defendieron hasta con su propia vida. Nosotros conocemos el desenlace de esta historia. Ahora, por causa de esa osadía y determinación, fueron puestos en un horno de fuego. Pero tú sabes quién libró de ese horno de fuego a estos varones, a estos jóvenes hebreos. Fue el mismo Dios a quienes ellos servían como embajadores. Él mismo bajó y vino para protegerlos y preservarles la vida. Así como los amigos de Daniel fueron condenados al horno de fuego. Daniel también fue condenado a la cueva de los leones por orar tres veces al día. Dios no libró a los amigos de Daniel del horno de fuego. Tampoco libró a Daniel de la cueva de los leones. Pero Dios protegió a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y a Daniel en la cueva de los leones. Porque ellos eran fieles a la embajada celestial. Los amigos de Daniel fueron lanzados al foso de los leones. Pero como ellos eran embajadores de Dios, tuvieron la seguridad celestial. Los amigos de Daniel fueron lanzados en la cueva. ¿Qué sucedió con los enemigos de Daniel? Fueron todos devorados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una protección de la embajada celestial. Ellos tenían una protección de una embajada terrenal. Y te das cuenta de este principio que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Que nosotros somos bendecidos y librados de la muerte. Porque pertenecemos a esa embajada celestial. El diablo puede intentar destruirte. Puede intentar destruirlo muchas veces. Y va a continuar hasta lograr destruirte. Pero no lo conseguirá. ¿Sabes por qué? Porque el ángel de Jehová seguirá protegiéndonos. Porque somos embajadores de Dios aquí en este mundo. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el pago de un embajador? Con respecto al salario del pago de un embajador terrenal. El que paga su salario es el país de origen. Pero ¿quién paga el salario del embajador del cielo? ¿Quién nos paga ese salario? El salario del embajador del cielo viene del país de origen. Del reino de los cielos. De los cielos. Las bendiciones vienen de lo alto. Por eso 2 Corintios 9, 11 dice. Que ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a nuestro Dios. La escritora Elena de White, en testimonios para la iglesia, dice. Aunque la gran recompensa final será dada en ocasión de la venida de Cristo. El servicio prestado a Dios de todo corazón trae consigo una recompensa aún en esta vida. El que trabaje para Él tendrá que afrontar obstáculos, oposición, desánimos amargos y descorazonadores. Puede que no vea el fruto de sus afanes. Pero frente a todo esto hay en su trabajo una bendita recompensa. Todos los que se entreguen a Dios en un servicio abnegado, en favor de la humanidad, cooperan con el Señor de gloria. Este pensamiento endulza todos los afanes, fortalece la voluntad y vigoriza el espíritu para cualquier cosa que pudiera acontecer. Ese será nuestro pago en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que ese pago será por las obras que nosotros vamos a hacer. Pero nosotros recibimos bendiciones cuando nosotros trabajamos para el Señor. No podemos actuar como el rey Nabucodonosor. Que fue elegido por Dios para ser la vara de disciplina para el pueblo de los hijos de Israel. Pero tomó la gloria, toda la gloria para sí mismo. Por eso Él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Como embajadores, como colaboradores del engrandecimiento del reino de Dios, necesitamos la misma actitud que tenía David. Por eso Él dice en la palabra de Dios en primera de crónicas, capítulo 29, del versículo 11 al 14, dice Tuyo son Señor la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo, en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza, el honor. Tú gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso Dios nuestro te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero quien soy yo, dice, y quien es mi pueblo para que podamos darte esas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando nosotros recibimos un pago del reino de los cielos a través de las bendiciones, nosotros nos convertimos en dadores alegres. Y debemos de darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque todo lo que nosotros recibimos, proviene de nuestro Dios. Y cuando nosotros recibimos las bendiciones de nuestro Dios, a manos abiertas, nosotros tenemos también la responsabilidad de dar, de devolverle. Y tenemos una tarea en esta tierra, un propósito muy bien definido. Y es de la predicación del Evangelio en todo el mundo. David actuó como un embajador de Dios. Nosotros también lo somos y no podemos actuar de una manera diferente. Si nos olvidamos de que somos embajadores de Cristo en esta tierra, perdemos la conciencia, perdemos el objetivo de lo que recibimos viene del Señor. Y terminamos usando las bendiciones que vienen a nuestra mano sin preocuparnos que proceden de Dios. Para ir terminando en esta noche, quiero compartir segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo se considera un embajador de Cristo, del reino de los cielos. El apóstol Pablo estuvo preso, pero como embajador, él tenía un compromiso con Cristo. Había un motivo importante que hacía que el apóstol fuera hacia adelante en momentos de muerte, en momentos de aflicción. Por eso dice en su palabra, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva a seguir a la meta porque nosotros somos embajadores de Cristo. Pablo no tenía riquezas, pero dio su vida por el Evangelio de Cristo. Ahora déjame decirte algo. Dios nos puso en este mundo como embajadores para cumplir una tarea especial. Mi pregunta en esta noche es, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu propósito? Probablemente Dios no está pidiéndonos que entreguemos nuestra vida por el Evangelio. Él está esperando que entreguemos apenas aquello con lo que Él nos bendice. Que seamos motivados por el amor de Cristo. Y que como sus embajadores veamos la realidad de que su reino está tan cerca de ser definitivamente establecido. En esta noche quiero hacerte una invitación y quiero hacerte también una pregunta. ¿Qué tipo de embajador te gustaría ser? Quisieras definir tu propósito en esta tierra. Cada hogar, cada familia, cada joven, cada anciano, cada niño es un embajador del reino de los cielos. Tu hogar es una embajada celestial. ¿Estás defendiendo y compartiendo las embajadas de tu país celestial? ¿Qué estamos haciendo? Por proclamar el mensaje, por ese trabajo que nosotros tenemos que dar en favor de Cristo. Y esta invitación es para ti, Padre de familia. Que si tu hogar no representa una embajada celestial. Hoy día tú la conviertas en esa embajada que Cristo quiere que sea. Pero posiblemente los jóvenes de la casa no quieren ser representantes del reino de los cielos. O viceversa. Los jóvenes quieren, pero los padres no quieren. Esta invitación es para ti. Para que tu hogar realmente represente una embajada celestial. Esa es mi invitación en esta noche. Que ese pequeño grupo en tu familia represente a Cristo. Represente a nuestro Salvador. Para que esas personas que están perdidas. Esas personas que están sufriendo. Esas personas que estén enfrentando el dolor. Puedan encontrar seguridad en la embajada. Que es ese pequeño hogar que representa la embajada celestial. Por eso Dios quiere que todos vengan a su reino. Para que tengan vida eterna. Pero no lo podremos lograr si tu hogar no es una embajada celestial. Déjame orar por ti en esta noche. Porque es un compromiso que tú y yo tenemos que hacer. Yo soy un embajador de Cristo. A través de mis actos, de mis palabras, mis pensamientos. Tengo que representar a Cristo Jesús. En mi hogar también tengo que representar a Cristo Jesús. A través de lo que vemos, nuestra comida, de nuestros actos, a las personas que nos rodean. Debemos de ser fieles embajadores de Cristo. Oremos en esta noche. Amoroso Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Padre por la bendición de prepararnos y apartarnos para ser embajadores de tu reino en esta tierra. Si no hemos representado el reino de los cielos, perdónanos Señor. Quizás no hemos sido buenos embajadores. Pero el mundo actualmente nos necesita como representantes de tu reino. Bendice a cada familia. Bendice a cada hogar en esta noche. Para que ellos se comprometan a ser embajadores de tu reino. Todo esto te lo pedimos por los méritos santos de tu Hijo amado. Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.